En el primer partido que hicimos, que fue un partido de exhibición, tuvimos desafortunadamente de entrada, a los tres minutos de juego, la lesión de Nicole Renier, que ya fue documentada. De hecho, se lesiona el sábado, el domingo, está siendo operada por el doctor Germán Alberto Ochoa, proceso que fue exitoso. La otra que sufrió un trauma en ese mismo partido, Estefanía Cabezas, un trauma muy fuerte sobre su tobillo, el tobillo derecho, pues la fase inicial se recuperó bien, ella va a estar, yo pienso que por ahí hasta mediados de la próxima semana, por fuera. Para la mejor hinchada del mundo, un saludo, un abrazo desde la candela, de todo el cuerpo técnico, médico y jugadoras del equipo femenino.